Superastro, el astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, bienvenidos, son las 10.50 de la noche, les damos la bienvenida al sorteo 65-66, estamos en Superastro Luna. Para hoy jueves 10 de febrero nos acompañan los delegados de Conjuego, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Con su autorización juegan las baloteras, ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado, se aciertan las cuatro cifras y el signo, mil veces lo apostado, se aciertan las tres últimas cifras y el signo, 100 veces lo apostado, se aciertan las dos últimas cifras y el signo y es momento de conocer el ganador. El resultado número 6, 6, 9, 4, el signo es Géminis, verifiquemos juntos el resultado y aquí va de nuevo, el número ganador corresponde al 6, 6, 9, 4, signo Géminis, 66, 94 y el signo es Géminis, delegado de Conjuegos, el resultado es correcto. Es correcto. Gracias a todos, felicidades, consulta en nuestra página web los resultados, feliz noche.